en Hermosillo durante los últimos años que uno a uno le aparecen multas de dónde quién sabe pero aparecen aparecen por ahí y bueno ayer después de la transmisión de este reportaje nos pidió entrar al aire Jesús Alonso Durón Montaño director de tránsito municipal y quedamos de ampliar lo que ayer nos comentaba Jesús Alonso está con nosotros esta mañana y le agradezco buenos días oficial Durón cómo está muy buenos días gracias a la orden bueno ayer me decía que han implementado ustedes un sistema para combatir la invención de multas o la creación de multas o que pues aparezcan multas que no se cometieron este mecanismo ya está funcionando me decía y con esto significa que ya habrá cero multas fantasma en Hermosillo Jesús Alonso es correcto Carlos esta problemática es como lo mencioné es una problemática que se atendió desde el principio era constante el reporte de vehículos de infracciones no reconocidas por ciudadanos ante esa problemática y para dar mayor certeza al ciudadano se implementó esto este dispositivo se aplicó este dispositivo de infracciones electrónicas anterior a esto se tomaron otro tipo de medidas como supervisión y chequeo del del de la elaboración de las de las infracciones este este esta supervisión se inició desde muy recién que empecé con el cargo y si si ha dado resultado esto se puede comprobar mediante información en en denuncias o en quejas ya sean asuntos internos o o inclusive hasta en recursos que ha interpuesto el ciudadano si esto se fue completamente a la baja a partir de cuando han notado ustedes una baja entonces en en este tipo de casos de reclamaciones y de y de inconformidades por parte de ciudadanos ante multas que no cometieron es muy al principio de la de la administración con carlos lo que si esto se agrava como si lo mencioné el mes de enero mucha gente se acerca cuando van a hacer lo que son los pagos a tesorería pero este sistema no lo tienen desde el principio de la administración no 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 se baja con la supervisión si yo exigía al responsable de zona responsable de turno cada cambio de turno de revisar los folios de infracciones que estén correctamente llenados que sean legibles que no tengan errores en el llenado que estuvieran al pendiente de bitácoras de personal que bueno en una serie de ya se acabó la práctica de que cuando faltan recursos en el ayuntamiento les piden a los policías de tránsito colocarse en retenes para empezar a multar a diestra y siniestra es desde luego carlos es no es una práctica esta práctica nunca se puso en lo que tengo yo al mando del del departamento de tránsito jamás jamás es una vía libre pues y el límite de velocidad son entiendo que 45 kilómetros por hora 45 60 no recuerdo exactamente y pues se ponían con la pistola de robar digo de radar este ahí y a cazar a todo mundo y este y luego yo le pregunté a una oficial de tránsito y me dijo no es que nos mandaron porque pues hace falta lana en la tesorería y pues necesitamos sacar definitivamente es algo que pues es que ese esa ese procedimiento de de estar a la cacería eh mi punto de vista y de muchos no es algo que tú estés eh previniendo no estás previniendo accidentes sí lo que estás haciendo es elaborando infracciones es algo que jamás se ha hecho eh desde que estoy en el cargo desde eh que inicio en esta administración eh tanto como te lo mencioné anoche que la baja de infracciones se fue eh algo pues te puedo decir exagerado en lo que se disminuyeron el total de infracciones en comparativo eh de año con año hemos ido a la baja constante a mí jamás ni el general ni ni el comisario general eh que tenemos actualmente ni el anterior ni siquiera órdenes de ninguna otra autoridad del municipio han hecho eh o tocado el tema de exigir eh sanciones por ese mismo motivo jamás se le ha exigido una sanción al elemento de tránsito ni se le como mencionaba al principio se le clava al no aplicar sanciones de tránsito lo que sí sabemos todos lo sabemos todos los ciudadanos que vivimos en la ciudad que claro que cometen muchas sanciones el ciudadano diariamente se estacionan en la banqueta diariamente se estacionan en franja roja en esquina diariamente se pasan un semáforo diariamente exceden los límites de velocidad claro que el elemento de tránsito tiene que aplicar infracciones eso sí es es algo es parte de su es parte de su trabajo pero que sean reales no pero que sean reales exacto o sea que las infracciones tengan como ya lo mencionamos esa certeza que el ciudadano esté frente lo único malo aquí que es más difícil y pasa muy comúnmente son las infracciones como lo mencioné ayer las infracciones a a quien correspondan son sanciones que el conductor no está presente cuando se aplica y en la mayoría de los de los de los recursos que meten por por no por multas no reconocidas son infracciones a quien correspondan infracciones de un vehículo un ciudadano o que dice yo me estacioné ahí yo no recuerdo no tengo la boleta en muchas ocasiones han ido archivo sacan el la copia de la boleta y les explican con fecha y hora hasta ahí teníamos esa información nosotros para comprobar que se aplicó con este nuevo sistema ya te aparece una foto y una que aparece la geo geo referencia creo que es que te manda el mismo equipo donde se aplicó la sanción con fecha con hora exactamente el día y el lugar donde se aplicó la infracción y viene respaldada con una con una foto eso nos ha ayudado a nosotros mucho este equipo nos ha sido de mucha ayuda con el por lo mismo motivo cuando al ir el ciudadano a reclamar una sanción el personal de jueces calificadores tienen ese acceso a la plataforma y ahí en el lugar en el lugar demuestran al ciudadano mire este es su vehículo sí bueno ahí está señalado donde está estacionado sin problemas se retira a la persona y hace el pago sanción eso es muy comúnmente que pase si ahora desde cuando está funcionando este sistema mediante el cual a través de los teléfonos celulares los agentes de tránsito realizan la multa y llenan el formato y toman la foto para que haya una evidencia en caso de que haya alguna inconformidad por parte del ciudadano el año pasado empezamos a hacer pruebas el mes de noviembre el mes de noviembre fueron pruebas el mes de diciembre ya se empezó a utilizar no miento fue en octubre las pruebas en noviembre y diciembre se empezó a utilizar y todo lo que va del año se han utilizado se siguen utilizando también las las infracciones manuales pero si es esta es una indicación que se le hace el personal de tránsito se utiliza cuando el equipo falla en la en la señal cuando hay alguna falla técnica del equipo tiene que traer elementos su folio pero si es recomendable al al oficial que las infracciones que sean a quien correspondan que sean aplicadas con este con este dispositivo que son las que más más reclamos tiene muy bien jesús alonso durón le agradezco mucho que haya tomado esta llamada para contarnos lo que están haciendo a fin de evitar esta situación de las multas no existentes muchas gracias jesús alonso las infracciones no existentes más bien director de tránsito municipal del ayuntamiento de hermosillo reporte cien